No me puedes, óyeme si lo olvidaste, el periodo que perdes, en tu día te lo mancaste Manifieste, quien nunca te ha olvidado, que las huellas de tus besos, de su cuerpo no han borrado No sé, sé quién eres, pero no sé si reconoces que existí, por favor, extiende tu mano y revive los momentos del pasado Soy aquel que te ama, que te extraña, con el que has convivido, de mí siempre me acaricia con palabras Soy aquel que te mira cuando hablas y respeta tus motivos, que a veces soy un tonto, celoso Aquel, mi vida soy aquel, aficionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel, el dueño de su piel No es un fieste, esta de varias montañas, casi muero por temor, me acorrala la ignorancia Eres loca, esquizofrénica y ingrata, pero así es que te quiero, mala, 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 mala Sé, 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 quién eres, un loca, comediante, una vez Por favor, dime quién te merece, soy el loco, apasionado, ciego de amor por ti Soy aquel, que te ama, que te extraña, con el que has convivido, de mí siempre me acaricia con palabras Soy aquel, que te mira cuando hablas y respeta tus motivos, que a veces soy un tonto, celoso Aquel, mi vida soy aquel, aficionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel, el dueño de tu piel Soy aquel, mi vida soy aquel, mi vida soy aquel, el dueño de tu piel Soy aquel Que te ama, que te extraña Con el que has convivido Y que siempre te acaricia Con palabras, aquel Que te mira cuando hablas Y respeta tus motivos Que a veces soy tonto Pero soy aquel Mi vida soy aquel Aficionado de tu cuerpo Aspirante de tu arte Soy aquel Mi vida soy aquel El dueño de tu piel